Cumbia Mi pueblita linda, esta es tu canción Mi pueblita hermosa, con el corazón Estoy muy orgulloso, de haber nacido aquí De ser mexicano, y más de ser poblano Esta es la historia de la tierra donde nací Muy trabajadora, mi gente linda que vive ahí De la sierra a la ciudad, norte, sur, arriba, abajo Somos todos juntos, mi bella puebla, mi bello estado Mi pueblita linda, esta es tu canción Mi pueblita hermosa, con el corazón Estoy muy orgulloso, de haber nacido aquí De ser mexicano, y más de ser poblano Esto es para ti El chamaco Cumbia Cumbia Metal Cumbia Metal Cumbia Mi pueblita linda, esta es tu canción Mi pueblita hermosa, con el corazón Estoy muy orgulloso, de haber nacido aquí De ser mexicano, y más de ser mexicano De ser mexicano, y más de ser poblano Esta es la historia de la tierra donde nací Muy trabajadora, mi gente linda que vive ahí De la sierra a la ciudad, norte, sur, arriba, abajo Somos todos juntos, mi bella puebla, mi bello estado Mi pueblita linda, esta es tu canción Mi pueblita hermosa, con el corazón Estoy muy orgulloso, de haber nacido aquí De ser mexicano, y más de ser poblano El chamaco Metal Cumbia 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 Gracias.